Hola que tal mundo Android, bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a enseñar a modificar Google Now Launcher como ustedes quieran ya sea cambiando el pack de iconos, añadiendo gestos como ustedes ven si es que bajo mi dedo, se baja la barra de notificaciones si es que doy doble toque se apaga o redimensionando widgets y mucho mas asi que bueno si es que quieres saber muchisimo mas de este modulo exposed pues quedate en este video que comenzamos y bueno Android para lograr todo esto lo que necesitaremos es tener el exposed instalado en nuestro dispositivo y tambien descargar el modulo que se llamaria exposed health settings una vez descargado e instalado el modulo exposed pues te cabe aclarar que este modulo esta disponible para la mayoria de versiones de Android desde Jelly Bean, KitKat, Lollipop hasta Marshmallow asi que seria un modulo universal si se podria decir asi no una vez dicho eso vamos a activar el modulo exposed en nuestros modulos tenemos que tener el tick activado reiniciamos nuestro dispositivo y ya estaria el modulo listo para usarlo no y bueno una vez dicho eso todo eso vamos a abrir este grandioso modulo exposed y como ustedes ven tenemos muchisimas opciones que encontraremos en esta aplicacion no los ajustes serian muy parecidos a lo que traeria Nova Launcher o incluso otros launchers pero bueno este modulo es gratuito pero tiene muchas opciones premium las opciones premium son las mas interesantes asi que yo les voy a enseñar a como tener premium no tenemos que descargar otro modulo exposed que les dejare el link en la descripcion que se llamaria Lucky Patcher con este modulo podremos craquear diferentes aplicaciones y pues bueno si es que ustedes desean comprar cualquier tipo de aplicacion pues haganlo apoyan muchisimo al desarrollador pero si es que no cuentan con el dinero si es como yo por ejemplo que no cuento con una tarjeta para añadirla a la google play store pues no puedo ayudar asi que pues no me puedo quedar con esas ganas de probar estas aplicaciones que estan buenisimas asi que bueno vamos a irnos a search y vamos a buscar pongamos gel y aqui nos aparecerá directamente la aplicacion para que pues nos detecte para que se craquee la aplicacion para que tengamos siempre premium pues lo unico que tenemos que hacer es en darle en support patch for in app and lbl no se que entonces aqui tenemos que marcar las dos opciones de aqui y ponemos en aplicar una vez dicho eso ponemos aceptar y reiniciamos nuestro dispositivo y la aplicacion ya estaria craqueada lo unico que tendriamos que hacer es irnos a ajustes de exposed gel nos vamos aqui a premium apoyo y aqui vamos a poner en compre premium y apoyeme y compran esta no? entonces le sale esto ponen si y diria muchas gracias thank you muchas gracias thank you no se mucho de ingles y bueno una vez dicho eso ya estaria craqueada completamente la aplicacion entonces aqui ustedes pueden hacer todo no? lo que a mi mas me gusta es gestos y aqui podremos poner el toque doble para apagar la pantalla e incluso deslizar hacia abajo para la barra de notificacion y añadir muchas cosas mas como por ejemplo los ajustes rapidos del cajon de aplicaciones ajustes de android apagar pantalla con los otros gestos que estan disponibles no? tambien otra cosa que me ha gustado muchisimo y que vale la pena recalcar seria aqui cambiar tamaño de widgets en el apartado de general donde podremos redimensionar todos los widgets que ustedes quieran y tambien cambiar el pack de iconos no? entonces aqui ustedes pueden elegir el pack de iconos que ustedes quieran cambiar el icono por aplicacion si es que quieres cambiar la aplicacion icono por icono y ocultar paquetes de iconos que es algo que no le veo tanta utilidad no? otra cosa que añade el modulo y que me encanta muchisimo es los accesos directos al pulsar el algun widget no? por ejemplo en facebook aqui podremos ver que tenemos la informacion eliminar del escritorio desinstalarlo este no se que sera y editarlo no? entonces seria algo bastante bueno bastante genial que de seguro ayudara a muchisimos amantes del root amantes del exposed y que pues les gusta mi personalizacion y todo lo que yo tengo no? asi que bueno mundo android este ha sido el video de hoy si es que les ha gustado no olviden dejarme un buen like que no cuesta nadie me ayuda muchisimo y tambien no olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades de android tambien no olviden seguirme en videos sociales para que esten al tanto sobre mi sobre el canal y sobre todo no? asi que bueno muchas gracias mundo android hasta la proxima